Hola, ¿qué tal? Pues en este video que es muy muy cortito simplemente les voy a enseñar cómo se come un unigiri en Japón. ¿Qué les platico? El unigiri en Japón es un cuadrito de arroz, un cuadrito de arroz, aquí lo tenemos. Y por fuera lleva alga y por dentro se le pueden poner, o sea, lo que tú le quieras poner, normalmente lleva pescado, por ejemplo. Pero también hay unigiris de carne o incluso de frutas, pero eso es algo muy raro. Entonces este es uno de los más comunes que tiene atún, atún con mayonesa, pero es muy rico. Y este otro unigiri que también es de atún, pero este es de atún crudo con wasabi. Y bueno, por ejemplo, este unigiri me costó 167 yenes, más impuestos, 180 yenes. 180 que viene a ser como casi 2 dólares, casi 2 dólares cuesta. Y este me costó 116 yenes, o sea, como un dólar más o menos, un dólar americano. En muchas ocasiones se llevan los niños de lunch, pues un sándwich, por ejemplo. Pero en Japón no, o sea, en Japón hay oventos, que después también se los voy a enseñar bien, o sea, varios tipos de oventos. Y también, si no te da tiempo de prepararte el ovento y todo eso, entonces pues se llevan siempre unigiris y tu té. Este es para niños, ¿verdad? Pero normalmente pues es una botellita de té. Y ese es el lunch, ¿no? Entonces ahora les voy a mostrar cómo se abre, porque tiene su truquito. Entonces, aquí tiene, tiene sus números, dice número 1, número 2 y número 3. Y aquí tiene su explicación de cómo se abre el unigiri. Ahora pues vamos a abrirlo. Esto le pasa muchas veces a los extranjeros que vienen aquí de visita, porque no saben cómo hacerle, ¿no? También yo cuando llegué aquí a Japón, pues no sabía cómo abrirlo. Y entonces lo abres y así como que se hace un desastre. Sobre todo el otro unigiri, este, que también tiene sus instrucciones. Y ahorita vemos cómo se abre, ¿no? Así que primero tienes, aquí dice número 1, ¿verdad? Así que lo tienes que jalar. Hasta que sacas este pedacito. Y después, pues aquí dice número 2, así que lo único que tienes que hacer es jalar esta parte. Y después el número 3. Y jalas esta parte y, bueno, ya te queda tu unigiri. Como ven, es de arroz, pero pues por dentro está, por dentro tiene, 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 atún. Déjenme abrir todo esto. Ok. Hay mucha gente a la que no le gusta el té verde porque está muy amargo. Pero ya que pasas un tiempo aquí te acostumbras, te acostumbras a muchas cosas. Ahora, vamos a abrir el siguiente. Y también, pues igual, aquí tiene escrito cómo lo abras, número 1, número 2, número 3, número 4. Este es un poquito más complicado. Vamos a abrirlo. Tienes que quitar esto. Igual que el otro. Y después. Entonces, lo abres así. Lo abres de este modo. Y después. Debes quitar estas tiritas de aquí. De este modo. Tira la tiritita de aquí. Y después lo hace el rollito de este modo. Ya está listo tu rollito. Les decía que este, que es de atún crudo, que está machacado. Sabe muy, muy, muy rico. Sabe muy, muy, muy rico. La verdad es que los onigilis están muy, muy ricos. Sí, son muy baratos. O sea, si vas y los compras en el conbini como yo hice, pues no es tan barato, ¿verdad? Pero pues, si los haces en casa, o sea, el arroz no es caro, le puedes meter lo que tú le quieras poner. A veces ni siquiera necesitas relleno, simplemente es el arroz con sal. Y lo haces triangulito y le pones el alga que tampoco no es caro. Y bueno, ya tienes tu lunch, ¿no? Gracias. Nos vemos el siguiente video. Adiós. Adiós.